Para mitigar las muertes y enfermedades graves por COVID-19, tras los encuentros familiares en diciembre, el Gobierno Nacional ha insistido en la última semana en la importancia de que personas mayores de 50 años se apliquen su dosis de refuerzo. Toda persona mayor de 50 años, primero, que no se haya aplicado ninguna dosis, está en un peligro gravísimo durante estas festividades. Segundo, que no se haya aplicado su esquema completo, que no haya terminado su esquema, está vulnerable, está medio vacunado, urgente. Después de los cuatro meses de haberse aplicado la segunda dosis, se aplique la dosis de refuerzo. Hasta la fecha, en Colombia se han aplicado 2.426.858 dosis de refuerzo. Desde el Ministerio de Salud también alertaron que hay 7 millones de personas que están pendientes por completar sus esquemas de vacunación. Cuando llegan los sobrinos, cuando llegan los primos, cuando llega el familiar lejano que nunca habíamos visto durante todo el año, usted va a estar más protegido y más tranquilo. Los padres y los abuelos van a estar más tranquilos. La preocupación está latente por la eventual llegada de la variante Omicron. Está en Estados Unidos. Acaban ayer de anunciar que lo identificaron en Ecuador. Está en Chile. Está en Argentina. Con total seguridad llegará el momento en que va a llegar a Colombia. Y la información que tenemos en Omicron es una evidencia de que puede evadir la respuesta inmune de las personas que efectivamente ya les dio COVID y puede haber una reinfección. De acuerdo con el más reciente reporte, en el país se han aplicado 61.405.812 dosis y 26.563.983 colombianos tienen su esquema de vacunación completo.